Segundos para que se dé la partida. Clásico cría nacional, temporada oficial del año 1981. Un trofeo y 520 mil bolívares para el ejemplar ganador. El juez esperando el momento oportuno para dar la partida. Distancia 2.400 metros. Un poco inquieto el caballo in partida. La largada es bastante pareja. El ejemplar Big Secret con la velocidad que lo caracteriza viene a la delantera. Lo persigue Jaime Key con tajo real. Cuarto corre el caballo in y se queda como siempre Tío Julio en el quinto y último lugar. Big Secret, el hijo de Wawa C, domina el clásico cría nacional de la temporada oficial. del año 1981. Big Secret adelante con Jaime Key en el segundo, In en el tercero, tajo real en el cuarto y Tío Julio en el quinto lugar. 25 segundos exactos los primeros 400 metros y Big Secret galopa con suficiente comodidad. Adelante en el clásico cría nacional, Jaime Key va ahora a perseguirlo más de cerca y el caballo Tío Julio pasó de un viaje al tercero, dejando a In en el cuarto y a tajo real en el quinto lugar. Ahora pasa Tajo real al cuarto, In se quedó último. Domina Big Secret, el clásico cría nacional. Big Secret solo en la punta siempre con Jaime Key en el segundo puesto. Jaime Key lo controla más de cerca. Tajo real pasó al tercero, Tío Julio corre cuarto y sigue el caballo In en el último puesto. Van así a la recta de enfrente en 1'14'3 los 1'200 metros, dominando Big Secret, el clásico cría nacional de la temporada oficial del año 1981. Big Secret adelante con Jaime Key en el segundo. Tío Julio pelea el tercero con Tajo real y en el quinto y último continúa el caballo In. Big Secret adelante, el hijo de Guaguasí insiste Jaime Key para el segundo puesto cuando Big Secret mantiene el primer lugar. Jaime Key en el segundo, en el tercer puesto Tajo real, cuarto Tío Julio, quinto y último In. Big Secret crecido en la punta. Este caballo cuando no lo pelean se crece en la delantera y amenaza con venirse desde punta a punta. El caballo Big Secret en el clásico cría nacional cuando entra ya en la recta final. La milla en 1'39'3. Big Secret solo el pupilo del tocuyito, el hijo de Guaguasí. Big Secret se les va a venir de punta a punta. Jaime Key en el segundo, Tajo real en el tercero, cuarto Tío Julio. Pero Big Secret tiene el triunfo asegurado. Se les vino de punta a punta el hijo de Guaguasí. No puede perder Big Secret, el clásico cría nacional. Ganó Big Secret de punta a punta una gran carrera. Segundo Tajo real, tercero Tío Julio, cuarto Jaime Key, quinto y último In.